Eminem regresa a la escena musical con el sencillo, Houdini, Marshall Bruce Mathers 3, mejor conocido como Eminem, está listo para regresar a la escena musical. A través de su cuenta de Instagram, anunció que el 31 de mayo estrenara su nuevo sencillo titulado, Houdini. La portada del sencillo muestra a un mago controlando un micrófono, lo que nos deja intrigados sobre qué nos tiene preparado. En un video humorístico, Eminem se comunica con el mago David Blaine por FaceTime y le pide un favor. ¿Qué tan lejos podemos llegar con esta magia? ¿Podemos hacer un truco o algo así? David toma una copa de vino y, come, el vidrio, aparentemente falso. A lo que Eminem responde, bueno, para mi último truco, voy a hacer desaparecer mi carrera. Este tipo de creatividad y misterio nos hace anticipar con entusiasmo el lanzamiento de su nuevo álbum. El álbum, titulado, The Death of Slim Shady, Cuddy Grace, será producido por Dr. Dre, quien ha sido responsable de todos los discos anteriores de Eminem. Según el tecladista Luis Resto, este nuevo trabajo del rapero marcará un regreso al sonido que presentaba hace 20 años, con coros pegajosos y el uso de samples de otras canciones. Además de su proyecto profesional, Eminem también ha estado presente en la vida familiar, asistiendo a la boda de su hija Hailey. Estamos ansiosos por escuchar Houdini y descubrir qué más nos tiene preparado Eminem en su nuevo álbum.